Oye, Juan, escuchaste ese grupo que anda por ahí. ¿Qué grupo es ese, viejo? Salsa Caliente. Pues sí. Vamos caminando. Salsa Caliente. Hey. Salsa Caliente. Esto viene rico, 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 rico. Salsa Caliente. Tiene distinto y diferente. Salsa Caliente. Para que lo bailen todita mi gente. Salsa Caliente. Lo que tengo pa' ti, lo que tengo pa' ti. Salsa Caliente. Sentimiento rico así. Salsa Caliente. Salsita y lupita, fachata y merengue. Salsa Caliente. Salsa Caliente. Salsa Caliente. Quise ser sonero Y ahora aprendido a Chacunglu y hasta a cantar bolero Yo, 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 yo quise ser sonero Aprendí, aprendí de todo, poco, sin pagar dinero Quise ser sonero Y ahora aprendido a Chacunglu y hasta a cantar bolero Que no se vaya nunca el sentimiento Que no se vaya todo lo que tengo dentro para ti A lo merenguea, pa' Chacunglu Pa' todas las nenas lindas, esto está rico Quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes Esto está rico, esto está rico, esto está rico Sabes que Esto está rico, esto está rico, esto está rico Sabes que Porque mi ritmo te lleva y te llevo al cielo Relájate que todo el mundo está gozando La fe que empieza a quepar el que tenga freno Dame la candela porque aquí no hay pena Porque mi ritmo te lleva y te llevo al cielo Partí, partí La fe que empieza a quepar el que tenga freno Y la música me lleva a cruzar todas fronteras A cruzar todas barreras Te quiero bailar así Va chateando Ayer me enamoré Y la rubia que estaba bien dura me habló en inglés También francés Ayer le prometí A la rubia llevarla de compras a un mor en París Dijo que sí Ya todo es entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gusta de cariño Pero te gustan todas No tienes dedo Tres cinco horas Tres bailes al día Tres bailes al día Entras por la noche Sales por el día Lo reconozco Soy un adicto Seguimos Oye man no le pegue a la negra No le pegue a la negra Que me vince Vete 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 A la negra Oye Hey Hey Agua 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 7 7 Para toda Mi gente Que le gusta Nuestra música Latina ¿Ahí le va? Gracias por ver el video.